Como un juego de reflejos Donde no hay reglas ni hay espejos Sigo siempre caminando Con la intención de irme acercando Ya no pretendo entender Qué es lo que debo de hacer Si cada día voy cambiando Y este mundo también En esa búsqueda sé Que hay mucho por aprender Pero estas puertas sin respuestas Me amenazan la fe Ciegamente sigo el paso Observo todo y voy pensando La desesperación va entrando Me lentamente está inundando Esto ya no puede ser Sé lo que tengo que hacer Pero no sé por dónde ir No sé, al final llegaré En esta búsqueda sé Que hay mucho por aprender Pero estas puertas sin respuestas Me amenazan la fe Ah, necesito comprenderlo Ah, necesito comprenderlo Ah, ya que me de este infierno Esto ya no puede ser Esto ya no puede ser Sé lo que tengo que hacer Pero no sé por dónde irme O sea, al final llegaré En esta búsqueda sé Que hay mucho por aprender Pero estas puertas sin respuestas Me amenazan la fe En esta búsqueda sé En esta búsqueda sé El tiempo pasa y voy creciendo Todo se aclara y ya lo entiendo Que lo que vemos es pequeño Al ser expuesto al plan perfecto En mi visión voy existiendo Reggando luz y amor eterno No me interesa estar viviendo En otra opción que no sea esto Y ahora puedo entender Que todo fluye muy bien Sin controlar el resultado Ni querernos saber En esta búsqueda sé Que hay mucho por aprender Pero no hay nada que no sepa Ya que falta mi ser Ah, tengo nueva vista Ah, esta fuerza siempre lista Y ahora puedo entender Que todo fluye muy bien Sin controlar el resultado Ni querernos saber En esta búsqueda sé Que hay mucho por aprender Pero no hay nada que no sepa Ya que falta mi ser Encontraré Encontraré Todo lo que estoy buscando No olvidaré Que puedo ser mucho más Lo que quise Es que puedo superarlo Yo llegaré A cambiar los tiempos más Y ahora puedo entender Que todo fluye muy bien Sin controlar el resultado Ni querernos saber En esta búsqueda sé Que hay mucho por aprender Pero no hay nada que no sepa Ya que falta mi ser Y ahora puedo entender Que todo fluye muy bien Sin controlar el resultado Ni querernos saber En esta búsqueda sé Que hay mucho por aprender Pero no hay nada que no sepa Ya que falta mi ser Gracias por ver el video